Cuba Información La propaganda mediática occidental ha conseguido robar a la izquierda términos y conceptos esenciales como democracia, derechos humanos o disidencia. Democracia, poder del pueblo, solo existe según esta maquinaria mediática en aquellos lugares donde el capital sigue manteniendo el control del poder a cualquier precio. Es la democracia que justifica bombardeos como los de Hiroshima y Nagasaki, intervenciones y ocupaciones de países al costo de miles de vidas o la prisión de humanos sin derechos en lugares como la base naval de Guantánamo. En la Cuba de Fulgencio Batista, recordemos, había elecciones en democracia. Por el contrario, en la Cuba de hoy, donde millones de personas han debatido los cambios económicos que quieren para su país, se nos dice que no hay democracia. Pero si hay un término maltratado es el de disidencia o disidente. En los medios, en la literatura, en el cine, no verán jamás esas palabras asignadas a quienes han disentido al costo de su vida o su libertad del sistema capitalista o de los regímenes que se han autoasignado el papel de gendarmes universales. Nadie llamó disidentes en Estados Unidos a Martin Luther King o a Malcolm X, a las Panteras Negras o al movimiento independentista puertorriqueño, mucho menos a personas hoy perseguidas o encarceladas como Julian Assange, Oscar López Rivera o Mumia Wu Yamal. Los únicos disidentes para la prensa son quienes respaldan las posiciones de Estados Unidos y otras potencias y por ello reciben su correspondiente retribución en países díscolos como Cuba, donde, por cierto, hoy en día se hace proposición de verdadera disidencia, la de disentir de lo mal hecho, de los errores, precisamente para salvaguardar la verdadera democracia, que poco tiene que ver con la que nos venden en los medios. ¡Gracias!